Bienvenidos a Guadalinfo Informa. Más de 70 participantes de todas las edades, 14 equipos y 48 horas para hacer un juego educativo. Este es el reto que plantea Jam Today, la primera red europea especializada en convocar encuentros para el desarrollo de juegos aplicados. El consorcio Fernando de los Ríos y Guadalinfo se suman a esta iniciativa con la coorganización de Jam Today Almería. Dos días para desarrollar video games y ballgames sobre aprender conceptos matemáticos como simplemente posible. Esa fue el desafío para estos participantes, estudiantes, profesionales, diseñadores, programas y otros fieles o simplemente fans, que han tomado el desafío de trabajar en un equipo, compartiendo conocimiento y divertido. Ponerse de acuerdo con cinco personas que no se conocen totalmente de nada es muy complejo y muy ilustrativo al mismo tiempo. Diferentes perspectivas y unirlas todas para conseguir algo interesante. La verdad es que yo estoy muy contenta con los resultados finales y creo que no se nos habría ocurrido cada uno por separado. Porque ese es el objetivo de esta iniciativa europea que, por primera vez, ha traído a España el Consorcio Fernando de los Ríos y Guadalinfo para conectar a las personas y instituciones para garantizar el suceso de la próxima generación de juegos educativos y para ingrainar en Andalucía el interés para una industria en el crecimiento. Lo que intentamos es hacer ver a los jóvenes que, a través de cosas que les gustan, pueden desarrollarse profesionalmente. Por dos días, los 70 participantes tuvieron la oportunidad de recibir workshops given by expertos en Scratch Programming, Unity, y digital marketing para videogames, además de tener una conversación inspiradora del desarrollador Arturo Monedero sobre su propia experiencia. Desde los nueve años que llevamos en la industria, vamos a intentar contarlo en base a todos los fracasos y los errores que hemos cometido para llegar hasta aquí. Experts que también le dieron a la creatividad gratis, con Bananas que se convirtieron a los controles remontes y pensando en los juegos de gamificación que mantienen los niños motivados durante todo el tiempo. Tres, dos, uno… Tres, dos, uno… Tunisión, portar los cables correctos para desactivar la una… Tres, dos, uno… 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 Tres… Tres, dos, uno… Tres, tres, así…